Para, para, JMX, dimensión X, hay que recordar los viejos tiempos y to' la vaina. Vamos en Dauran, vamos en Dauran, vamos en Dauran, yo sé que te gusta Dauran, vamos en Dauran, vamos en Dauran. Vamos en Dauran, vamos en Dauran, vamos en Dauran, yo sé que te gusta Dauran. Vamos en Dauran, vamos en Dauran, vamos en Dauran, la mano se arriba Dauran. No es cerveza, es cerveza Dauran. No es brugal, es brugal Dauran. No es cigarrillo, es cigarrilla Dauran. No es cabaña, es cabaña Dauran. Yo te quiero, tú me ama Dauran, pero tú sabes mami que no hay Magna Dauran. Yo te beso, tú me besa Dauran, yo estaba caliente pero estoy free Dauran. Ojalá que tú no me salgas preña Dauran, porque soy vago, yo no quiero trabaja Dauran. Y si tú me pones una pensión Dauran, me voy pa' mi J y cojo una Yolauran. Dauran, 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 Dauran. Las manos arriba, ahora Laura, 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 Laura No es pica pollo, es pica polla oran, no es fritura, es fritura oran, no es serrucho, es serrucha oran. Dame ese pan, que sea torta oran, dame una mami o una mamá oran, se te fue el gas, vos tu estas sin gauran, tu tienes un congón, traelo para pa oran. Vamos en la oran, vamos en la oran, vamos en la oran, yo se que te gusta oran, vamos en la oran, vamos en la oran, las manos son y pa oran. Mostra la para. Cauran, 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 cauran Tauran, 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 Tauran Con las manos arriba, Tauran, Tauran, Tauran La mano arriba, Tauran, Tauran, Tauran ¿A quién no le gusta el Daura?